Más manos, besar tu boca Sé tu alegría, sentirte mía Son esas cosas imposibles Que no fueron hechas para mí Por tu pelo y ser tu anhelo Y por las noches de tu desvelo Son esas cosas imposibles Que no fueron hechas para mí Dejaron mis besos Rótanse en botones Que se marchitaron Antes de brotar Mis abrazos van Camino a los ocansos Sin poder te los dar En el momento de un mes de mayo Gozar la dicha de tu desmayo Son esas cosas imposibles Que no fueron hechas para mí Son esas cosas imposibles Que no fueron hechas para mí Son eso empezó 220 Hacer para mí Son esas cosas imposibles Lo hechas para mí Con la cabeza